con el objetivo de fortalecer el liderazgo político de la mujer y su protagonismo en la gestión pública se realizó la sexta audiencia regional de mujeres electas de ICA. La vicepresidenta de la red Sonia Ayaukán saludó la asistencia de las mujeres lideresas al evento que incluyó la presencia de la alcaldesa escolar de la institución educativa Santa Ana. Asimismo resaltó el rol de la mujer en la sociedad haciendo un llamado al trabajo articulado en beneficio de los sectores a quienes representaron. Yo me siento contenta de poder darles la bienvenida a nombre de la red de mujeres autoridades de la región ICA y también a nombre de la municipalidad provincial de Chincha en nombre del ingeniero César Carranza Faya les mando sus cordial saludos y nos desea un buen desarrollo el día de hoy. Yo estoy muy contenta y agradecida con todas las amigas, las coleras y los que vienen desde lejos. Sé que se ha levantado muy temprano para estar el día de hoy y poder darle curso a este desarrollo donde nosotras como autoridades, como parte de la red vamos a dar un informe de todo el trabajo que hemos venido realizando desde el año pasado que fue la última audiencia en la ciudad de Palma. Quiero también decirles a todas las compañeras, a todas las regidoras y a todas aquellas presidentas de comedores de vaso de leche que se encuentran presentes y que también nos están escuchando que no es fácil ser de repente autoridades, pero no es imposible tampoco. Sí podemos. Nosotras como mujeres somos administradores de nuestro hogar y por ende tenemos los mismos derechos. Estamos luchando quizás por tener la igualdad, pero también depende mucho de nosotros de creer que sí podemos hacer las cosas, que podemos hacerlas bien y que podemos también hacer los cargos de algunos puestos importantes. Estamos en el desarrollo de la sexta audiencia en la cual la red de mujeres autoridades está dando el informe a toda la población del trabajo que hemos venido realizando desde el año pasado, agosto, hasta este año de junio de 2017. Bueno, una tarea bastante difícil, pero no imposible y creo que en eso han coincidido todas las mujeres lideresas. Sí, realmente estamos trabajando duro. Queremos en este año y medio que nos queda seguir trabajando por nuestra población. Hemos escuchado, han escuchado ustedes todo el trabajo que se viene realizando y trabajando en conjunto con los alcaldes. Inclusive la regidora de Marcona dijo que ya no tienen problemas internos, sus problemas son externos y hay varias principalidades que no tenemos. No tenemos el problema, es el caso de Chicha, no tenemos problemas. Todo lo contrario, trabajamos en conjunto con nuestro alcalde, con todos los regidores, que también la mayoría son varones y nos apoyan en todo el trabajo. Nosotros agradecemos inclusive a todos los alcaldes por el apoyo que vienen dando a la red de mujeres para fortalecer y poder así tener más conocimiento de nuestro trabajo. Señora, se ha hecho un llamado también a la unión de las mujeres en ese trabajo por la comunidad. Sí, justamente el día de hoy tenemos varias presencias, inclusive resalté al inicio la presencia de la alcaldesa escolar del Colegio Santa Ana y por qué no incluirlas. Queremos que ellas también tomen parte y que tengan la oportunidad de expresar sus opiniones, de decirnos también cuáles son sus experiencias. Ahora también como pequeñas autoridades, nosotros vamos a seguir trabajando, seguir fortaleciendo, invitando también a las presidentas, de los comedores de los vasos de leche, para que ellas también formen parte del grupo, parte de nosotros también como redes.